Siempre actúa como si estuvieras ganando, incluso si no lo estás. La compostura, el equilibrio, el espíritu, lo que sea que quieras llamarlo, es una habilidad especial y esencial para hablar en público y en la vida en general. Esto no significa ser arrogante, para nada. Más bien significa que siempre debes mostrar plena confianza en los argumentos que tu equipo está presentando. Piénselo de esta manera. Si el juez no cree que usted cree en sus propios argumentos, ¿Por qué debería inclinarse él a creerlos?